En un tracking no se puede preguntar mucho porque es algo muy rápido, pero algunas preguntas se pueden hacer adicionales a la intención de voto. Y en este caso la pregunta era, ¿quién cree que podrá resolver los problemas de inseguridad? La línea roja, como ustedes ven, viene con una tendencia también decreciente, que primero se pensaba que los problemas de inseguridad podía resolver maduro. Y eso se fue revirtiendo, donde el día 2 de abril ya prácticamente empieza a cambiar, y el 4 del 5, ya la opinión es que se cree que puede resolver los problemas de inseguridad Capriles frente a Maduro, o sea, a favor de Capriles. La otra pregunta también curiosa para realizar es, ¿cuál de los dos candidatos le da más tranquilidad a usted? De que no va a haber un aumento de precios después de la elección, porque eso es algo que empezó a surgir en el mismo tracking, nosotros vamos grabando las llamadas y después escuchamos para después poder alimentar con algunas preguntas adicionales. Bueno, mucha gente venezolana nos manifestaba cierta preocupación con qué va a pasar con los precios después de la elección, quién nos puede garantizar. Entonces nos llevó a hacer esta pregunta. Si ustedes ven que también originalmente estaba muy empatado, después entre el 30 de marzo y el 31, la ventaja era favorable a Maduro, y después se terminó revirtiendo y hoy en día también es otro indicador, el 4 o el 5, en donde se piensa que Maduro puede garantizar que después de la elección no va a haber un aumento de precios, que eso está preocupando.